¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe de recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy te presento el pasado, no me puedo conformar Hoy te presento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú y quién cierran lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin edad Es un pedazo del alma que se arranca sin edad No me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe de recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy te presento el pasado, no me puedo conformar Hoy te presento el pasado, no me puedo conformar Hoy te presento el pasado, no me puedo conformar Hoy te presento el pasado, no me puedo conformar